El destino de Aracnes se hizo conocido en el país, sirviendo de advertencia a todos los mortales presuntosos para que no se comparen con los dioses. Una matrona no aprendió la lección de humildad. Era Niobe, reina de Tebas. De hecho, tenía muchas cosas de las que enorgullecerse, lo que la enorgullecía no era la fama de su marido, ni su propia belleza, ni la nobleza de su ascendencia, ni el poder de su reino, eran sus hijos. Y, en efecto, Niobe habría sido la más feliz de las madres, si no se hubiera proclamado como tal. Fue con motivo de las celebraciones anuales en honor de Leto y sus hijos, Apolo y Artemisa, cuando el pueblo de Tebas se reunía, con la frente coronada de Laurel, llevando incienso a los altares, rindiendo sus tributos y cumpliendo sus votos, que Niobe apareció entre la multitud. Sus vestidos eran espléndidos, adornados con oro y piedras preciosas, y su aspecto hermoso, tanto como puede serlo el de una mujer hermosa enfadada. Al detenerse, miró a la multitud, con aspecto altivo. —¿Qué locura es esta? —exclamó. —Preferir seres que nunca has visto a los que tienes ante tus ojos. —¿Por qué hay que adorar a Leto y a Minó? —Mi padre era Tántalo, recibido como invitado en la mesa de los dioses, mi madre era una diosa. —Mi marido construyó y gobierna esta ciudad Tebas, y Frigia es mi herencia paterna. —Dondequiera que dirija mis ojos, contemplo los elementos de mi poder, y mi apariencia no es indigna de una diosa. —A todo esto hay que añadir que tengo siete hijos y siete hijas y que busco yernos y no eras que coincidan con mi alianza. —¿Me faltan motivos para estar orgullosa? —¿Prefieres a Estaleto, hija del Titán, con sus dos hijos? —Tengo siete veces más. —Verdaderamente, soy feliz, y feliz seré. —¿Puede alguien dudar de ello? —La abundancia es mi garantía. —Me siento demasiado fuerte para dejarme vencer por la fortuna. —Por mucho que me lleve, aún me queda mucho. —Si perdiera alguno de mis hijos, difícilmente sería tan pobre como Leto, con sus dos únicos hijos. —Suspende esta solemnidad, quiten el laurel de sus frentes. —No continúe con esta adoración. —El pueblo obedeció y no completó las celebraciones sagradas. —La diosa estaba indignada. —En la cima de la montaña de Cinfia, donde moraba, se dirigió así a su hijo y a su hija. —Hijos míos, yo que estoy tan orgullosa de vosotros, y que me había acostumbrado a considerarme la primera de las diosas, después de Hera, empiezo ahora a dudar de si soy realmente una diosa. —Dejaré de ser adorada por completo si no me proteges. —Siguió hablando en el mismo tono, pero fue interrumpida por Apolo. —No digas más, exclamó. —Las palabras sólo servirán para aplazar el castigo. —Lo mismo dijo Artemisa. —Atravesando el cielo, ocultos entre las nubes, los dos descendieron sobre las torres de la ciudad. Ante las puertas se extendía una llanura en la que los jóvenes de la ciudad realizaban entrenamientos para la guerra. Los hijos de Niobe estaban allí con los demás, algunos montados en corceles fuertemente armados, otros conduciendo elaborados carros. —Izmenos, el mayor, mientras conducía sus caballos de fuego, herido por una flecha lanzada desde arriba, sólo tuvo tiempo de exclamar, ¿qué es esto?, antes de soltar las riendas y caer sin vida. —Otro, al oír el silbido de la proa, como el marinero que ve acercarse la tormenta e intenta girar sus velas hacia el puerto, soltó las riendas de los animales e intentó escapar. —La inevitable flecha lo alcanzó mientras huía. Otros dos, más jóvenes, al terminar su entrenamiento, habían ido al campo de recreo para entretenerse con una pelea. Mientras se divertían de pie, pecho contra pecho, una flecha les atravesó a ambos. Dieron un grito juntos, juntos miraron a su alrededor sorprendidos y juntos exhalaron su último aliento. Álfene, un hermano mayor, al verlos caer, se apresuró a socorrerlos y cayó herido mientras cumplía con su deber de hermano. —Sólo quedó uno, Ileoneo, que levantó los brazos al cielo. —¡Honrenme, dioses! Gritó, dirigiéndose a todos, sin saber que no necesitaba rogar a todos. Apolo le habría perdonado la vida si la flecha no hubiera salido ya y fuera demasiado tarde. El terror de la gente y el dolor de los que le rodeaban pronto hicieron que Niobe se diera cuenta de lo que había pasado. Le costaba creerlo, se sentía indignada que los dioses se hubieran atrevido y fueran capaces de hacer algo así. Su marido, Ampipión, sacudido por el golpe, se suicidó. —¡Qué diferente era ahora Niobe de la que, poco antes, había alejado al pueblo de los rituales sagrados y se paseaba triunfante por la ciudad, despertando la envidia de sus amigos, como ahora causaba compasión a sus propios enemigos! Se arrodilló junto a los cuerpos sin vida y besó a uno a uno a sus queridos hijos. —¡Cruel Leto! —exclamó, levantando sus pálidos brazos al cielo. —¡Apaga todo tu odio en mi angustia! —¡Que tu duro corazón se regocije mientras llevo a la tumba a mis siete hijos! —¡Pero, ¿dónde está tu triunfo? —¡Despojada como estoy, soy más rica que tú, que me has vencido! Apenas hubo hablado, el arco vibró, sembrando el terror en todos los corazones, excepto en el de la propia Niobe, que se volvió valiente por el exceso de dolor. Sus hijas, vestidas de luto, lloraban junto a los cuerpos de sus hermanos muertos. Una de ellas, alcanzadola por una flecha, cayó sobre el cadáver que lloraba. Otra, que intentaba consolar a su madre, se cayó de repente, cayendo al suelo sin vida. Una tercera intentó escapar escondiéndose, una cuarto huyendo y otra se quedó parada, todas temblando, sin saber qué hacer. Seis ya estaban muertas y solo quedaba una, a la que la madre estrechaba en sus brazos, como si quisiera protegerla con su cuerpo. —¡Permite vivir a esta, la más joven! —gritó. —¡Perdóname una entre tantas! Y mientras hablaba, su hija cayó muerta. Desolada, se sentó entre sus hijos, sus hijas y su marido, todos muertos, apáticos por la pena. La brisa no agitaba sus cabellos, sus mejillas estaban totalmente descoloridas, su mirada fija e inmóvil. No había señales de vida en ella. La propia lengua se le pegó al paladar y sus venas dejaron de transportar el fluido vital. El cuello no se inclinó, los brazos no hicieron ningún gesto, los pies no dieron un solo paso. Se había convertido en piedra, por fuera y por dentro. Sin embargo, las lágrimas siguieron fluyendo. Y, llevada por un torbellino a su montaña natal, sigue allí un bloque de roca, del que brota un estrecho arroyo, tributo del dolor sin fin. La niove de las naciones. Aquí está, indefensa, sin hijos, sin corona, sin voz para lamentar sus antiguas glorias. Sosteniendo en sus manos sin vida una urna. Hay una famosa estatua en la Galería Imperial de Florencia, inspirada en el episodio, y que se cree que perteneció originalmente al frontón de un templo. La figura de la madre, abrazada por su hija horrorizada, es una de las más admiradas de la escultura antigua, situándose junto a la Oconte y Apolo, como una obra maestra del arte. Existe un epigrama griego que se cree que se refiere a esta estatua y cuya traducción es la siguiente. Los dioses la han convertido en piedra, pero en vano, el arte del escultor la ha hecho vivir de nuevo.